Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. Una familia que tripulaba en una camioneta Cadillac Escalade fue atacada a balazos cuando circulaba por periférico, en Zapopan. Una pareja, así como el hijo de ambos de dos años, murieron en el sitio, mientras que otra niña de cuatro años y su niñera resultaron ilesas. De manera extraoficial se informó que los fallecidos son Irving Olivas, hermano del cantante grupero Alfredo Olivas, su pareja y su hijo. Poco antes de las 12 horas, la comisaría de Zapopan fue avisada acerca de que había un vehículo baleado en periférico e Inglaterra, en San Juan de Ocotán. Minutos más tarde, localizaron la camioneta impactada contra un muro de contención en periférico y 5 de mayo, por la zona de Puertas Las Lomas. Los uniformados vieron la camioneta negra, modelo 2021, y afuera a una mujer, de entre 40 y 45 años, con un niño de dos años en brazos. El pequeño estaba muerto por las heridas de bala que recibió, la mujer dijo ser su niñera. El vehículo era tripulado por cinco personas, tres adultos y dos menores, de los cuales dos adultos y un menor murieron. Dentro de la escalada murió el conductor y su pareja que iba de copiloto, ambos de entre 30 y 40 años. El bere fallecido fue puesto dentro de una ambulancia. Mientras que una niña de cuatro años y la niñera fueron llevadas a un hospital para revisarlas. Hasta el momento de los responsables que cometieran este asesinato, no se sabe nada. Personal de la Fiscalía recabó en el lugar de la agresión los primeros indicios en tanto personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó de trasladar los cuerpos de las víctimas. La Fiscalía recabó en el lugar de 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 la